Me perdí en el tiempo, alucinado por un gran amor. Y no supe distinguir, entre la mentira y la rida. Te entregué mi alma y mi corazón, y no supiste valorar mi amor. Y cómo quieres que me olvide de ti, si tanto tiempo estuviste dentro de mí. Y ese mar que conocí junto a ti, reflejará la diversidad del dolor que me dijiste partir. La soledad y la tristeza. Hoy se apoderan de mí. Sin descansar, y sin piedad. ¿Cómo llamas que queman el metal? Y cómo quieres que me olvide de ti, si tanto tiempo estuviste dentro de mí. Y ese mar que conocí junto a ti, reflejará la diversidad del dolor que me dijiste partir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!